Muchos de los hábitos que se aprenden en la infancia tienden a consolidarse en la adolescencia y pueden llegar a convertirse en rutinas en edad adulta. El trabajo de actividad física con Darwin lo ha beneficiado porque al comienzo era un niño muy inquieto, muy hiperactivo, tenía dificultades de comportamiento. Si eso le hace feliz y le gusta y lo disfruta, que llegue de lo lejos que quiera llegar. Este será nuestro tema en Soy Saludable. Gracias.